¿Qué tal, amigos? Hay una persona que va a propiciar un encuentro entre madre e hija después de una década. Estamos hablando, ni más ni menos, de Antonio A. y Flores. Sería el artífice de que ese reencuentro se diera entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, madre e hija. Después de 10 años, tras aquello que sucedió, en fin, vamos a ver qué sucede, pero, por lo dicho, todo es por testificar a favor de su padre, evidentemente, en un juicio. Entonces, evidentemente, pues, entendemos que ese reencuentro se daría y se dará próximamente. Y aquí lo contaremos. Así que, mi gente, vamos a reventar el botoncito de las suscripciones y vamos a leer esta noticia que dice a las claras y habla de ese reencuentro, ¿no? Entre madre e hija. Antonio A. y Flores podría conseguir que su hija vuelva a ver a Rocío. La verdad que ese momento sería un poco apoteósico por parte de todos, ¿no? Es decir, 10 años hablando de cámara a cámara y nunca físicamente, ni en persona, ni por redes sociales, ni por un contacto de ningún tipo, ni un WhatsApp, ni una llamada. Y después de 10 años ver a alguien que la querrás más o menos, lo querréis menos o más, pero no deja de ser madre, deja de ser tu hija, deja de ser tu exmarido. En fin, son en sentimientos encontrados, me imagino, por parte de los tres, ¿no? Bueno, Antonio A. y Flores propicia el esperado reencuentro. Antonio A. y Flores tiene por delante un futuro muy negro. Las cosas parecen complicarse a la Guardia Civil, que le llueven las polémicas por todos lados. A su ruptura sentimental con Marta Riesco se le unen los juicios que le enfrentarán a Rocío Carrasco. Bueno, tema de Marta Riesco, tampoco es que haya sido una hecatombe, ¿vale? Lo habrá pasado mal, entiendo, pero aquí el artículo ya creo que está hablando un poco de más. Los juicios con Rocío Carrasco. Bueno, creo que el que tiene con Rocío Carrasco... A ver, es que nos faltan datos, sinceramente. Que pueda probar que tuvo una insolvencia punible en el momento que le debía esos 80.000 euros. Uf, es complicado, ¿eh? Es complicado demostrarlo porque ella tendría que tener acceso a sus cuentas, ¿no? Para demostrarlo de alguna manera. Entonces creo que es complicado. Y él, si tiene... Imaginarse si en aquel momento hubiera tenido propiedades y tal, el propio juez le hubiera dicho, oye, tontos no somos, ¿no? Tenemos acceso a tu vida y tienes dinero. Entonces, tiene que demostrarlo de alguna manera. Y eso va a ser muy complicado, con lo cual yo no lo veo tan negro, ¿vale? Bueno, el primero tendrá lugar el 14 de junio por la demanda de David Flores y le interpuso a Rocío por impago de la pensión. De esto ya hemos hablado en el día de ayer y bien semanas anteriores. Los abogados de ambas partes trabajan para ofrecer la mejor defensa y el maragueño tiene unas en la manga. Una que tiene como nombre a su hija Rocío Flores, quien podría verse con la hija de la chipionera tras años distanciada. Antonio David Flores obliga a su hija a enfrentarse a Rocío. Bueno, este medio digital me da a mí la sensación de que es un poco carrasquista, ¿no? Obliga a su hija a enfrentarse a Rocío. Vamos a ver. Me imagino que le habrá preguntado, oye hija, ¿tú quieres defenderme? Y la hija habrá dicho, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que firmar? En fin, Antonio ahí Flores no lo ha dudado ni un segundo. Él fue el que instó a su hijo David a demandar a su madre por el impago de la pensión alimenticia. Bueno, esto es algo que están sacando también de la manga. Él fue el que instó a su hijo a que demandase a su madre. A ver, lo podemos suponer, tontos no somos, ¿no? Pero esto no está aprobado. Entonces, un artículo, un articulista, un articulista no puede decir, está aburrada. No sé, sinceramente, yo estoy flipando. Yo, todo lo que no esté demostrado, yo le pondría aquí supuestamente. Sí, entenderemos que a lo mejor Antonio David le dijo, oye hijo, demanda a tu madre que nos debe dinero, ¿no? Pero realmente yo le pondría aquí, supuestamente no. Por lo menos. Al parecer, la mujer de Fidel dejó de pasarle la manutención. Al parecer, ¿no? Como si fuera... Bueno, parece ser, ¿eh? Que no se sabe, ¿no? La manutención en 2018 a pesar de que había una sentencia que así lo establecía. Oye, ya está. Por este incumplimiento, la hija de la más grande se enfrenta al pago de una multa que oscilaría entre 15.000 y los 19.000 euros, además de una pena de cárcel. Para tratar de salir airosa de este juicio, el abogado de Rocío ha preparado su defensa donde se alegará abandono de familia por parte de Antonio David. También se pondrá sobre la mesa el hecho de que la Guardia Civil empadronara al niño en Málaga sin el consentimiento de la madre. Ante esto, el exmarido de Olga Moreno ha contraatacado y le ha pedido a su hija Rocío que declara su favor. A ver, el hecho es que esto no tiene nada que ver. O sea, es decir, ¿tú por qué has aparcado en un paso de peatones? Y le responde, porque aquel árbol es feo, ¿no? O sea, ¿eso es una defensa? No, no, ¿a qué no? Entonces, la excusa que está poniendo de que como lo empadronó y se lo llevó... Bueno, demanda que se la ha llevado, que te ha sustraído al menor, ¿no? No, es que como lo han empadronado sin permiso, pues ya entonces que pagues las cuotas. Bueno, pero tú entonces quieres a tu hijo, no quieres a tu hijo... Es decir, tú eres madre, ¿no? Independientemente de que lo quieras, tú eres madre. Tú tienes una responsabilidad con ese niño. Entonces, la excusa de que lo empadronara, eso sería otro juicio aparte, otra denuncia aparte. Pero una cosa no casa con la otra, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, una vez más, el malagueño pone a su primogenita en una situación delicada al verse obligada a ver a su madre. A ver, Rocío Floreno tiene ningún problema. Seguramente ella esté deseando de cruzársela. Primero, para apoyar a su padre, que ha sido el que la ha mantenido y cuidado durante toda su vida, y querido y criado. Y segundo, para si en algún momento se ven por los pasillos, si pudiera hablar con ella, decirle, ¿puedes venir un momento? Mamá, ¿qué pasa? Diez años sin ver a mi hermano. Vale, conmigo no quiere saber nada. Diez años sin ver a mi hermano. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, ambas llevan años distanciadas desde aquel verano en el que la influencer le propinó una paliza a Rocío y puso una demanda falsa aconsejada por su padre. Desde entonces la relación entre ellas quedó completamente rota. La nieta de la chipión era se fue a vivir con Antonio David, al que no ha dejado de proteger ante la posibilidad de volver a ver a su madre. Rocío reaccionaba con gestos serios sin querer hacer ninguna declaración. Antonio David quiere sumar aliados. La estrategia de Antonio David es clara. Sumar la mayor cantidad de aliados posible para ganar a su mujer. La base indiscutible de la Igualdad Civil son sus hijos. A quienes ha conseguido convencer de la culpabilidad de su madre. A ellos ha pedido ayuda para que testifiquen a su favor para evitar la posible sentencia condenatoria que podría recaer sobre él. El próximo 14 de junio es solo el primero que volverá a reunir a Rocío. El 6 de julio la Igualdad Civil se enfrenta a un presunto delito de alzamiento de bienes. La hija de la chipionera lo demandó por insolvencia punible y puede demostrar esta acusación con bastantes pruebas documentales. Sí, 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 la misma. De verdad, este artículo, mira que aquí escribe también Marín Hernán, pero no tiene nada que ver Marín Hernán. Realmente aquí están siendo totalmente carrasquistas, ¿no? Y puede demostrar que tiene muchas pruebas documentales. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Yo a Rocío Carrasco no la he visto muy... Hablando con la prensa. Sí, sí, se va a enterar, se va a enterar. Yo tengo pruebas. No, no, no. Eso lo decía en el documental y al final nada. No se ha reabierto la causa. Bueno, se espera que la influencer también testifica a favor de su padre para favorecer a su inocencia, por lo que serán dos las veces en las que se ve a su madre. Una situación muy incómoda que deja en evidencia la capacidad de Anthony Abid de meter a sus hijos en sus problemas legales. Vamos a ver. Lógicamente, si a mí mi padre me pidiera que lo defendiera y mi madre no es la mejor madre del mundo, lo haría por él encantado. Entonces yo creo que este artículo está sacando cosas de contexto sin saber qué loco opina a Rocío Flores. A lo mejor Rocío Flores te dice, no, no, yo es que estoy deseando de encarármela y de preguntarle cuando acabe el juicio si la puedo pillar y decirle, ¿qué has hecho con tu vida con nosotros? En fin, lejos de mantener a Rocío y David al margen, se escuda en ello y les pone la tesitura. En fin, muy carrasquista este artículo, ¿eh? Muy carrasquista. O sea, objetividad nula, 0, 0, 0%. Y bueno, mi gente, eso sí, que va a haber un reencuentro. Es la única verdad que dice este artículo y la fecha, que coinciden, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. No sé qué os parece este reencuentro. ¿Creéis que va a pasar algo más, algo más que lo del juicio? Que van a hablar, van a llegar a hablar, a discutir, a debatir, a lo que sea, a Rocío Flores, Rocío Carrasco, Antonio David, que perderán los nervios. ¿Creéis que va a suceder algo? ¿Que habrá una conversación madre-hija a sola? Dejádmelo en comentarios y os leo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!